A continuación en este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar desvíos utilizando el Intercept web de autogestión que provee Fusion Empresas. Hemos visto en un vídeo cómo poder configurar los desvíos desde el teléfono, mediante esta tecla de desvío y las opciones que me ofrece, y ahora vamos a ver cómo podemos entrar en un portal web de autogestión. Tenemos que tener en cuenta que entrando en la página web de InfoCanal, la página web que tenemos de Servicios Movistar de Empresas, seleccionaremos la opción que pone Movistar Fusión Empresas. Al darle esta opción me va a pedir que utilice mi usuario y contraseña, que tenemos en el servicio, y una vez que pulsamos el usuario y la contraseña, nos deriva directamente a esta página web. Vamos a recordar primero, entramos como siempre a los servicios de Telefónica, a Movistar.es Empresas Gestión de Servicios. Aquí de las distintas opciones seleccionaríamos Movistar Fusión Empresas. Nos va a aparecer esta página web, para que metamos el usuario y contraseña que tenemos, y una vez metemos el usuario y contraseña, vamos a entrar en esta página, que es la página de autogestión del servicio de Movistar Fusión Empresa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cómo configurar un desvío del terminal MyTel 6865 o de cualquier otro. Es exactamente igual. Entonces, buscaríamos las extensiones disponibles, y al cargar las extensiones que tenemos dentro de nuestra empresa, buscamos la que queremos configurar, en este caso es este terminal, le damos a la opción de configurar, y aquí vemos que tenemos una pestaña que pone desvíos. Entonces, al pulsar desvío, podemos añadir desvíos, o si tuviéramos alguno configurado, lo podemos borrar. Si le damos a añadir, los desvíos que tenemos, los mismos que aparecen en el teléfono, incondicional, si ocupado, si no responde o si no está disponible. Vamos a configurar, en este caso, un desvío incondicional. Y cuando ponemos el destino, tenemos varias opciones, o bien todas las extensiones que tenemos en la empresa, a cualquiera de ellas. Otra de las opciones es hacer un desvío al buzón de voz, o si lo que queremos es hacer un desvío a un número externo, ya sea un fijo, un móvil, o cualquier número externo, pulsaríamos otro número y pondríamos el número de teléfono. Para que veáis, si desviamos al buzón de voz, simplemente seleccionando buzón de voz, le damos a añadir, y ahora mismo el desvío en el buzón de voz ya estaría configurado. De forma que si ahora intentamos llamar al teléfono, lo que va a pasar es que nos va a saltar el buzón de voz. Vamos a hacerlo desde una extensión, lo vamos a poner aquí para que lo veáis. Vamos a configurar la pantalla para que se vea el funcionamiento. Esta es la extensión 2003. Si marcamos 2003 desde el teléfono inlámbrico, ya está saltando el buzón. Hola, esto es una prueba del buzón de voz. Gracias. Vale, hemos enviado el mensaje y ahora vais a ver cómo enviar mensaje y ya lo tenemos aquí en la pantalla. Si queremos desactivar el desvío, también lo podemos hacer vía web. Entonces, directamente volvemos al navegador. Vamos a tener esto por un lado. Vamos a configurar el teléfono en el lado derecho. Si queremos ahora modificar el desvío, pues directamente pulsaríamos aquí la opción. Vamos a maximizar para que sea más cómodo. Aquí la opción. Otra vez en desvío. Y desde aquí, si le damos a la papelera, eliminamos el desvío. Y ya estaría el desvío quitado. Si ahora volvemos a pulsar la extensión, vais a ver que ahora sí que entra la llamada. Volvemos a pulsar 2003 y ponemos el teléfono en manos libres y ya estaría entrando la llamada. Es muy sencillo. Se pueden configurar los desvíos tanto desde el propio teléfono como desde la interfaz web de gestión. Y esta configuración de desvío es exactamente igual independientemente del tipo de teléfono que estemos usando. Muchas gracias.